Una joven mató de un disparo a su madre en un hecho horrendo ocurrido en la vega. Vamos a conectar de inmediato con nuestra compañera Eliana Rosario. Adelante. Adelante, Eliana. Saludos a la Rocina, saludos Patricia. Y como bien califican en un hecho horrendo ocurrido en la vega luego de los interrogatorios que se llevaban a cabo como parte de las investigaciones en torno a la muerte de Ángela de 52 años de edad, se determinó que su propia hija, quien confesara, había sido la responsable de la muerte de su madre. Se determinó que esta la ultimó de un disparo con el arma de su padre, la cual había sido reportada como robada desde hace tres meses. Tras ser sometida a un interrogatorio, Yahaira Mercedes Acosta, de 20 años de edad, confesó que disparó contra su progenitora en un caso ocurrido en el sector de la lotería en la vega. La vocera de la policía, Heidi Fernández, indicó que durante el interrogatorio Acosta dijo que se trató de un hecho que ocurrió de forma accidental. La señorita Yahaira Mercedes Acosta manifestó, admitió haber disparado a su madre por la espalda con la pistola calibre 32, quien era propiedad de su padre. Esta pistola, el padre la había reportado como extraviada y ella la tenía en su poder y le realizó ese disparo. ¿Se explica algo cómo fue? Al momento de ocurrir la tragedia, la imputada se encontraba junto a su novio, Moisés de Jesús Abreu, de 20 años de edad. Durante el levantamiento, la policía encontró en la residencia de la víctima dos casquillos de pistola 9 milímetros. Todavía en la vega se encuentran velando los restos de esta mujer, mientras que los familiares manifiestan que de manera visible no tenían una mala relación, por lo que no entienden qué pudo haber pasado en torno a esta tragedia, que por supuesto ha llenado de conmoción a toda una familia y a todo un pueblo que conocía bastante a esta señora. Y en otra información también en el tema policial en esta ciudad de Santiago, luego de que el jefe de la Policía Nacional se presentara en esta ciudad para dar continuidad a las investigaciones de la muerte del nacional haitiano encontrado amordazado y colgado en un árbol en el parque Ercilia Pepín, se ha arrojado que podría estar estrechamente vinculado al asesinato de Minerva Díaz Ventura, de 70 años, quien fue allá destrangulada en el baño de su residencia. Se tiene información de que la nombrada Agneris Núñez, quien es señalada como la principal sospechosa de la muerte de la envejeciente, se está poniendo a disposición de la justicia en el día de hoy. Hasta el momento, la hipótesis que se maneja es que pueda tratarse de que el haitiano haya sido un testigo bastante cercano a lo que fue el asesinato de esta señora de 70 años de edad, ya que el hecho ocurrió a escasos metros del parque en donde fue colgado y en donde él mismo se dedicaba a limpiar zapatos. Entonces, la policía está manejando como hipótesis principal que pudiera tratarse entonces de eliminar al testigo principal de este hecho. Tenemos el corte de la Policía Nacional en Santiago que nos habla en torno a este caso. Quienes están profundizando este caso y se busca establecer una posible conexidad entre la muerte de la haitiana identificado como Tulile y el crimen de la señora Díaz Ventura. Eso es lo que podemos darle hasta ahora de cómo van avanzando, que van con buen pie. El jefe de la Policía Nacional se presentó a la escena del crimen con una comisión designada para una exhaustiva investigación. Se espera que en las próximas horas se conozcan más datos en torno al hecho y también se ha anunciado de manera extraoficial que esta principal sospechosa de la asesinato de la anciana pudiera estarse entregando en el Comando Regional Cibao Central en las próximas horas. Nosotros, por supuesto, el pendiente de estas informaciones y de inmediato retornamos con ustedes, Ana Rosina y Patricia, a los estudios. Feliz fin de semana para ambos y muy buen provecho cuando les toquen. Gracias, querida Ileana. Feliz fin de semana para ti. Nos encontramos el próximo lunes, Dios mediante. Y buen provecho también.